Hablando en serio, es un despropósito más de dos horas y media de un informe de gestión repintiéndote las targos, cosas que ya chicos no hace falta que les diga yo que sean dichos y que terminan diluyendo conceptos que sí pueden ser rescatables y centrales. Me parece que ahí hay algo que corregir en cuanto a los informes de gestión que el déficit atencional que uno puede tener o la concentración se te va. Por lo demás, me acuerdo del último informe de gestión que yo cuando lo empezamos a analizar dije bueno, welcome to Miami, bueno, me quedé corta, con los nuevos anuncios vamos a tener una nueva city. Pero volviendo en serio, creo que me quedo con lo último respecto de la distancia a veces de lo que los dirigentes perciben con lo que la gente pasa y en estas dos horas y media la gente pasaron un millón de cosas que no tienen nada que ver con lo que se habló acá. Y te voy a tomar un par de ejemplos. Por un lado se habla mucho de la importancia de Villa María en lo que es el ámbito educativo que es cierto que tiene instituciones de relevancia que le han cambiado la dinámica, que la han transformado y se la pone a Villa María como a la ciudad del aprendizaje y demás y vos tenés realidades a ocho cuadras del centro donde las docentes y los directivos en las instituciones públicas de la ciudad te dicen mira, cuando vos los vas a visitar te dicen, mira, lo único que yo no puedo hacer acá es enseñar porque me tengo que ocupar de realidades sociales, de problemáticas de desnutrición, de violencia, de abuso de infraestructura que la provincia no me cubre, que el municipio no lleva adelante con los fondos que le baja la provincia entonces vos podés decir muchas cosas en dos horas y media pero cuando la realidad ocho cuadras es otra bueno, la realidad es esa, no lo que se dice acá te podría resaltar también el tema del tránsito que acá se habló ahora de la importancia de la prevención nos hemos cansado de aportar ideas al respecto de señalar esas deficiencias del municipio y del gobierno en esa temática que es la peor de todas y se pone como dato relevante el secuestro de vehículos y una nueva supuesta mirada de prevención hace seis años y medio que quieren estar al frente de estas áreas no han hecho más que cometer error tras error han demostrado inoperancia, desconocimiento y además una política de contrasentido de lo que el intendente dijo acá ahora, bienvenido sea en la nueva mirada que es por donde debe ir si la van a llevar adelante los mismos que hasta ahora han demostrado esta incapacidad y este desconocimiento de las mismas normas que van a aplicar bueno, entonces la realidad sigue pasando por otro lado